Yo no quiero que se apague la llama que enciende nuestro amor Necesito que me llame, eres el foco que me da calor Y ahora que yo estoy de moda, hay que comprar los anillos de boda Una casa pa' que el niño corra Es un amor de locos Besos que no quedan y que todos quieren, pero nadie es como nosotros Es un amor de locos Que genera envidia y yo sé que fastidia que tenga ese corazón roto Te quiero pa' toda la vida, aunque me cueste fatiga Aunque no venda un disco y me quede en la ruina Y si lo nuestro no es eterno, pues que baje Dios y nos bendiga Que pareja tan bonita que hacemos tú y yo Somos el uno para el otro, un amor de locos Yo te quiero a morir, tú me quieres a mí Se caráctamo' de moda la Noel y Jaili Yo te saqué tú y yo cuando ella se va Una canción por tu cumple y la que te queda Que generemos envidia, sé que eso es normal Si no existen los cantantes con amor real Si todos prefieren las putas y las drogas Yo prefiero estar contigo que no estés sola Es un amor de locos Esos que no quedan y que todos quieren Pero nadie es como nosotros Es un amor de locos Que genera envidia y yo sé que fastidia que tenga ese corazón roto Yo lo que quiero es hacerte mamá Eso ya lo veremos mañana Ahora toca fabricar dinero No descanso ni el fin de semana Y eh, eh, eh Sé que con tu celo de siempre yo ya no sé lo que puedo hacer Eh, eh, eh Ojalá superas que como te miro nadie te puede ver Eh, eh, eh Sé que es duro para ti mi amor pero tú lo tienes que comprender Eh, eh, eh Si solo somos tú y yo Y ahora que yo estoy de moda Hay que comprar los anillos de boda Una casa pa' que el niño corra Es un amor de locos Esos que no quedan y que todos quieren Pero nadie es como nosotros Es un amor de locos Que genera envidia y yo sé que fastidia que tenga ese corazón roto Tengo que hacer dinero Y quitarme problemas Pa' que sepan mis lemas Pa' que entiendan mis temas Dímelo que no Lo del control Díselo, díselo Dímelo que no Dímelo que no Lo del control Gracias.